Saludos y bienvenidos a su canal, Mi Diario de Jardín. Para esta ocasión estaremos hablando sobre la decoración boshi. Es una tendencia de moda. Quisiera estrecharle un saludo y muy agradecida de nuestros suscriptores de Colombia, de Italia, Venezuela. Realmente es un placer servirles y por este medio poder compartir con ustedes nuestras ideas de jardines. También quiero enviarles saludos a nuestros suscriptores de Honduras, Ecuador, Costa Rica. Un sinnúmero de ideas que podemos impartir juntos para ampliar nuestro aprendizaje sobre las cosas del jardín. Nuestros suscriptores de República Dominicana, gracias por estar ahí y ser parte de esta gran familia. Gracias, que Dios les bendiga. Gracias, que Dios les bendiga. En nuestro diario de jardín, veremos los ambientes boshi de temporada, directamente en el jardín. Boshi es una tendencia de moda, donde la mezcla de color y textura últimamente se utiliza en prendas de vestido. Pero en nuestro diario de jardín veremos estos colores mezclados con el ambiente natural de nuestras plantas. La mayoría de ellos se mezclan en terrazas o balcones. Me gusta leer y escuchar música, crear un ambiente natural donde pueda disfrutar del aire libre. Eso es tener un ambiente boshi en tu jardín. Son realmente únicos y llenos de encanto, creando fantasía con elementos que decoran el lugar. Todo lo que vayas a realizar en tu jardín, siempre y cuando disfrutes armar tu espacio, te ayudará a fortalecer tus destrezas creativas. Mi diario de jardín te da ideas, pero espero que disfrutes realizarlas y a la vez espero que disfrutes este video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!